Fuiste tú, la que me cambió la vida a mí Fuiste tú, quien me puso a través de tu elón Sanamente un día comencé a molestarte y a decirte que eras la mujer que idealizaba El compositor Rafael Majarés hizo oficial el lanzamiento de su nueva canción Fuiste tú, del álbum Un Presente Musical Maestro, cuéntele a todos sus seguidores sobre la canción, el trabajo discográfico y quién lo acompañó Bueno, el trabajo es una propuesta que hice hace, les va a parecer extraño Tengo el récord de la relación más larga, tiene cuatro años Quise hacer un Presente Musical con mis obras Y tuve la suerte de que me acompañaran dos gloriosos Uno en el canto y otro en el acordeón Como mi compadre Beto Zabaleta y el maestro Emiliano Soleta Y desde luego una figura también de mucho prestigio Como mi compadre Alme Granado y Chelito de Castro Es una propuesta sin ambajes, sin mayores pretensiones, sin competencia Es como de colección, para tratar de defincar Maestro Mateo Torres Siempre la esencia de la música Si estoy en el trabajo, siente que es cantar el vallenato Con el que vallenato se mostró y se posicionó para mantenerlo Sin satanizar desde luego la propuesta de las nuevas generaciones Porque es entendible que cada generación hace su impronta musical De acuerdo a su época ¿Las canciones son eminentemente suyas todas? Todas, totalmente todas ¿Algunas que se repita o simplemente canciones? Hay unas que ya fueron grabadas Y quise repetirlas No porque hubieran estado mal grabadas Sino porque tenía especial afecto por ellas ¿Y fuiste tú a hablar de esa canción que la lanzó hoy aquí? También tiene bastante tiempo haberla hecho Alrededor de 10 años Pero cuando hice el trabajo Le propuse a mi compadre Beto Saleta que me acompañara Y oyó las canciones y le gustó esa Y donde manda capitán no manda marinero Él es la autoridad cantante Y entonces hicimos el trabajo Creo que atinamos a que era una obra que tenía afinidad con él en el canto Y que me permitía en mi precariedad para cantar frente a él Hacer un buen papel Creo que se logró Creo que se logró ¿Cuántas canciones conforman el trabajo? ¿Y qué acordoneros participan? Admirada Damari Tiene 17 obras Y participan Emiliano Zuleta Chelito de Castro Y Almes Granado Ah bueno Y Mauricio Maiguel Mi acordonero de Fórmula Pues el que me acompaña Porque las casas discográficas Finalmente se le imponen a uno Los directores artísticos de la casa discográfica Oyeron el trabajo Y pienso yo que porque participaba mi compadre Beto Saleta Dijeron que esa era Debía ser como la punta de lanza Y tocó aceptarlo Además yo también lo compartía Dama ¿Más que crees que representó para usted el acompañamiento de Emiliano Zuleta? No, una honra Una honra Es que él fue el que me propuso Y yo primero pensé que era broma de él Hasta que un día me dijo Bueno y es que a ti te da pena grabar conmigo Y ya entendí que era cierto Para mí una honra En mi sentir Emiliano Zuleta está en el catálogo De los acordonistas más grandes Que tiene la música vayanata Y además que es mi acordonero favorito Y tengo la suerte De que los acordonistas En los dos blancos En el canto y en el acordeón Los dos personas que más admiro artísticamente Tengo con ellos afinidad personal Admiro mucho la nobleza La integridad La franqueza La vocación de servicio de Emiliano Y lo que yo me pasa con mi compadre Beto Saleta Gracias por ver el video Gracias por ver el video